¿Dónde los vimos? ¿Nosotros? Que allí, en Vitoria, subiendo puerto. No, no era ciervo. Enfrente de la cámara de concha. Otro ahí que nos está mirando, acechando, que no podemos hacer nada. Es que yo no los veo. Camino de Bonal, eh. El paraje. Ya llegando a Bonal, ¿no? Las vistas. Y ahí está el pan. Este es el pueblo más alejado del Pantano. Pues ahí hay un repetidor, eh. Para dar a las crías de la madre. Sí. Sí. La peña que está allá al lado, es que esa es que no se vea. Que no se vea. Ahí hay una que nos mira. Esa chiquilina, mira, esa chiquilina. ¿Dónde? ¿En qué lado? Ahí parece que está del lado. Esta que nos está mirando para acá. Ahí hay una que nos mira. Ahí está. Bonal.